San Salvador es una zona de constantes enfrentamientos. Aquí no puede entrar de alguien desconocido porque es peligroso. El lugar del que habla ese testigo es la comunidad María Auxiliadora en San Salvador, escenario de un tiroteo entre policías y supuestos delincuentes. Desde que se habían robado el vehículo aquí por la Universidad Nacional, desde allá los traían. No sé si entraron por este lado o acá. El vehículo que tenía reporte de robo impactó contra un camión en la zona y luego de eso se produjo un intercambio de disparos en el que los tres ocupantes fallecieron. ¿Pero no resultó ningún policía herido? No, ni. ¿Y la sospecha que alguien huyó? Se supone que uno. ¿Tuvieron operativo por acá? Sí. Claro, ya no se ha ido. ¿No hubo captura? No. Según la policía, las víctimas eran miembros de pandillas, algo que sus familiares desmintieron. Uno de ahí es mi hijo. Es mi hijo, el que está ahí. No se dedica así en la venta de materiales. ¿Pero ellos no se ven un burocrado en pandillas? No, no. Al cierre de esta nota, las autoridades incautaron varias armas de fuego en el interior del vehículo, pero no confirmaron las identidades de los fallecidos. Con imágenes de Ed Wilinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.